El atrapa sueños tiene estrecha relación con los sufres de la vida, de cómo comenzamos en forma cuidadosa como bebés y cómo la terminamos con el mismo fluido cuando morimos. Y así se completa el círculo. Este mismo círculo promovemos en las casas principales de adolescentes y jóvenes. Este se alimenta de la promoción de modelos de vida saludable, impositividad, justicia, equidad, neutralidad, empoderamiento y reconocimiento a la diversidad. También hay una cantidad de fuerzas que intervienen en la vida. Durante todas las etapas aparecen fuerzas buenas que nos guían por el buen camino y otras malas, que si las tomamos en cuenta nos lastiman y guían en la dirección equivocada. Por ello, el atrapa sueños es un círculo perfecto, pero en el centro hay un agujero que es utilizado por las fuerzas positivas para ayudarte a ti mismo y a tu gente, para alcanzar tus metas y ser buen uso de las ideas de la gente, sueños y visiones. Si tú crees en el gran espíritu, la telaraña atrapará tus buenas ideas y las malas se irán por el agujero. Ahora, recuerda. El atrapa sueños está ligado a los cuatro niveles que promueven el cambio. Existen muchas maneras de generar cambios en el mundo que nos rodea. Y de la misma forma también, existen varios niveles en los cuales podemos generar cambios. Queremos compartir con ustedes el siguiente esquema de cuatro niveles en los cuales se pueden lograr cambios en el mundo. El primer nivel es el que llamamos el nivel global o mundial. El segundo nivel es el nivel local o comunitario. El tercer nivel es el nivel interpersonal, o sea, el tratar de motivar a otras personas para que se unan a un esfuerzo. El cuarto nivel, en el cual podemos tratar de cambiar el mundo, es tal vez el más básico y esencial. Cambiarnos a nosotros mismos, o sea, el nivel personal. Es importante que consideremos todos los días los efectos que nuestras actitudes y comportamientos tienen a nivel interpersonal, local y hasta global. En este sentido, te invitamos a realizar un ejercicio constante de introspección y en tu mejor. En este momento, queremos proponerte que nos compartas tus sueños en los cuatro niveles. Luego, nos los dejes en el atrapa sueños colocados en el espacio.